¿Qué es el objetivo de la migración? No, la migración es regular. Por eso se tomó la determinación aquí de eliminar la FMM y hacerla electrónica. Y este pasaporte electrónico va de la mano con los e-gays que ya se encuentran en este aeropuerto y que ya también próximamente van a ser aumentados para que haya una pronta atención en esos filtros migratorios.